Pelota manejada ahora por Sosa, viene filtrada para Pereira, se metió... ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix! Se aparece el Nacho Pereira, una pelota filtrada, se metió en el área el número 9 y a los 18 de la primera parte abre el tanteador el AVE, ahora, ahora Fénix le gana a la IASA 1 a 0 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y era una advertencia que ya había generado el conjunto del centro atlético Fénix con los pases filtrados a las espaldas de los defensas Llegó la habilitación por el sector central del ataque al Vigoleta La pelota le quedó al 9, a Ignacio Pereira, en el área grande abrió la pierna derecha y remató Fénix había advertido que con esas pelotas, por la velocidad que tienen sus delanteros y por la, digamos, que no tienen esa característica los agueros de plaza de Sudamérica, terminaran generando esta ubicación El conjunto de Fénix apareció Ignacio Pereira, se metió filtrado detrás de las espaldas de Santiago Echebarne, remató cruzado y puso el primero para Fénix La primera jugada clara de gol, pero con advertencias que ya habían llegado fue el gol de la Vigoleta Tiro de esquina que va a ser efectivo Pablo Mauche para el equipo de Sudamérica quiere empatar el juego, el equipo dirigido por el Pampa Viallo le va a pegar Mauche, se acerca Bruno Jiménez también para salir en corto la presión alta también es de Juan Alves y del futbolista Alfaro en el área espera Camarda, en el área espera también Guillermo Rodríguez, también está Cayetano ahí viene el centro de Mauche, va para Rodríguez, el cabezazo Echebarne, gol 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 de Sudamérica aparece Echebarne, el zaguero por derecha que tiene el equipo del Pampa Viallo se metió en el área después de un cabezazo de Guillermo Rodríguez la pelota quedó viboreando en el área y con un leve toque de puntín la manda las piolas ahora, ahora ese empate en Jardines del Hipódromo Sudamérica y Fénix empatan 1 a 1 Golazo de autojuntas, sabemos de juntas y el gol es de Echebarne, pero del 50% a Mauche que metió un centro como con un guante allí donde lo más caliente de la olla en el punto penal apareció el cabezazo de Guillermo Rodríguez y en esta oportunidad no fueron dos los cabezazos cabeceó primero el zaguero le diría que con el pecho el propio Echebarne que se la termina llevando y después de puntín allí primero cabecea entre Rodríguez y Echebarne le diría que pega la pelota en el hombro de Rodríguez y después le queda Echebarne a mitad del camino Casanova con el puntín a los Romarios, ¿se acuerda? con tres dedos así le pegó Echebarne para que Sudamérica en 30 lo empate Seguinos en las redes arroba Fútbol Club Ui Hashtag Fútbol Club por 1330 AM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!